Justo en el momento Me das la mano y sin mirarme te acercas a mi lado Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante Justo en el momento en que empezaba a sospechar Que la ilusión me abandonó sin avisar Justo en el instante en que empezaba a olvidar Atreverme a imaginar, a inventar Apareces tú y me das la mano Y sin mirarme te acercas a mi lado Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta Adelante porque no importa la meta Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir